Cuando Luca de Meo llegó a la dirección general del grupo Renault, puso en marcha un plan de producto que pasaba por recuperar protagonismo en el segmento C. Renault era una marca muy presente en el B, con Clio y Captur y Zoe, pero en el segmento C no acababa de funcionar, y el segmento C es el de más ventas en Europa y es un segmento en el que se gana más dinero por unidad vendida que no en el segmento B. La estrategia pasaba por tres pilares de producto en ese segmento. Dos ya están en el mercado, el primero fue el Arcana y el segundo el Renault Megane Etec eléctrico. Este es el tercero, el Renault Austral. El Austral es el primer producto de Renault desarrollado sobre una nueva plataforma global de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Y es un SUV de 4 metros y medio que va directo al corazón del segmento. Estará disponible en diferentes acabados, con motores hibridados, con un sistema de infoentretenimiento que promete ser de los más avanzados y a un precio que teóricamente debería ser muy competitivo. Este coche tiene las dimensiones propias de un vehículo de su segmento. Mide 4,51 metros de largo por 1,83 de ancho y 1,62 de alto. Y su distancia entre ejes es de 2,67 metros. La distancia libre al suelo es de 18 centímetros, un valor propio de un coche de este tipo. Hoy en día, pretender que un coche nuevo, que además va a un segmento de gran volumen, sea original en su diseño, es pretender mucho. Y de hecho, en este Renault Austral encontramos algunos elementos ya vistos en otras marcas. Por ejemplo, esta integración de los faros dentro de la parrilla es algo que ya han hecho Volkswagen o Hyundai. Y esta forma del capó, con estos dos rebajes a ambos lados, nos recuerda un poco a algunos modelos de Citroën. Pero en cualquier caso, este es un coche con una personalidad acusada. Primero porque cambia un poco con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora en Renault, pero mantiene elementos característicos como la lágrima para las luces diurnas. Y tiene otros elementos interesantes, nuevos, como esta zona de aquí, en forma de cola de flecha, que le dan un aspecto distinto. Y finalmente, hay un elemento que es evidente que tenía que estar, porque se estrenó en el Megane Tech, que es este gran logotipo, el nuevo de la marca, presente ya presidiendo, en cierta manera, este frontal robusto del Austral. En el lateral destacan los elementos propios de los SUV, los pasos de rueda en negro, brillante en este caso, las protecciones inferiores también en negro, a juego con el techo bitono, con las carcasas de los retrovisores, porque esta es una versión Sprite Alpine y, por lo tanto, no tiene cromados. Las versiones Tecno, por ejemplo, tienen un cromado que arranca aquí, en la base del retrovisor, y que transcurre por todas las ventanillas traseras, dándole un aire un poco más elegante, por así decirlo, y menos deportivo. Y, en cambio, el Sprite Alpine apuesta por esta forma prácticamente de todas las partes exteriores en negro. Y, en la parte trasera, unos parachoques inferiores muy robustos, también en negro, y esta peculiaridad que tienen ya otros modelos de Renault, de la prolongación de las luces, hasta prácticamente tocarse ambas en el logotipo central. Finalmente, un par de reflexiones sobre el naming, que ya sabéis que a mí estas cosas me gustan. Las versiones híbridas enchufables se llaman Austral E. Esta E, en azul, corresponde a la electrificación. Es un coche híbrido y, por lo tanto, tiene una parte eléctrica. Y Renault le ha puesto esta E. De todas maneras, se la ha puesto de modo que parece que aquí ponga Austral E, en lugar de Austral. Yo, sinceramente, me la habría llevado a otro sitio o simplemente no la hubiera puesto, porque aquí tenemos un E-Tec Hybrid que ya nos dice qué versión es. Y, al respecto, otra cosilla. Esto, Sprite Alpine. Mira, tío, hay veces que los departamentos de marketing de las marcas no acabo de entenderlos. Probablemente porque hay gente muy joven en esos departamentos y han dicho, ah, pues Alpine, como el equipo de Fórmula 1, ah, pues mola como versión deportiva, matamos la RS Line y le ponemos Sprite Alpine. Claro, un SUV no puede tener nunca un Sprite Alpine, porque Alpine es otra cosa completamente distinta. Y yo creo que, a lo mejor en un Clio, a lo mejor en un Megane, podría acabar de funcionar. Pero un coche con este planteamiento familiar, esto de Sprite Alpine, yo lo encuentro un poco, sinceramente, fuera de lugar. Vamos a echar ahora un repaso al interior. Si el Catjar estaba muy condicionado en su diseño por utilizar la plataforma del Qashqai, no podía, por ejemplo, montar las pantallas R-Link de Renault, en el Austral esto no sucede. En absoluto, porque el Austral dispone del sistema Open R-Link que estrenó el Megane E-Tec eléctrico y que consta, esencialmente, de una gran pantalla de instrumentación y otra gran pantalla central. Tengo que admitir que este sistema en conjunto, que incluye además un Head-Up Display con indicaciones de navegador y de velocidad, y estas dos pantallas, yo, es de lo mejor que he visto en un coche. De verdad. Esta pantalla central tiene una resolución fantástica, tiene un montón de menús, utiliza además los servicios de Google, y, por lo tanto, es prácticamente perfecta. Y la de la instrumentación tiene diferentes posibilidades de configuración, cambia además según el modo de conducción elegido, y tiene aquí un widget en el que podemos ir cambiando la información que deseemos tener a la vista. Por lo tanto, dentro de esta historia de que cada vez hay más pantallas dentro de los coches y cada vez más funciones y cada vez más cosas, este sistema Open Air Link de Renault, en mi opinión, es de los mejores, si no el mejor. Evidentemente, también tiene algunas cosas raras este interior, por ejemplo, el volante. El volante achatado por arriba, achatado por abajo, ya sabéis que no me gustan nada los volantes achatados. Y, finalmente, este invento de aquí, que es esta consola que se mueve, que tiene un hueco para dejar objetos aquí abajo y que tiene el cargador del móvil justo aquí, y que, en principio, esto sirve para que cuando manipulemos la pantalla pongamos sostener un poco la muñeca. Es decir, es un apoyabrazos que nos permite controlar los elementos de la pantalla. Bueno, está, y por lo tanto, ahí está. Pero, no sé, yo hubiera aprovechado para poner alguna otra cosa aquí. Y, finalmente, un último tema, que es el cambio. El cambio lo tenemos aquí arriba, en esta palanquita. Bueno, a mí me gustaría más que estuviera en otro sitio y que fuera un mando más evidente que no esta palanca de aquí, en esta zona tan llena, además, de palancas. El sistema Open R-Link trabaja con los servicios de Google y dispone de Google Maps para la navegación con información de tráfico en tiempo real, búsquedas simplificadas en Google, control por voz y actualización constante de la cartografía. Incorpora, asimismo, Google Assistant para la función de asistente personal y la posibilidad de usar aplicaciones musicales como Spotify o de visualización de vídeo, evidentemente a coche parado, como Vivaldi Browser. Baja la temperatura, un grado y medio. De acuerdo, bajo la temperatura, 1,5 grados. Activa el modo de conducción Sport. Vale, pongo el coche en el modo de conducción Sport. Hey Google, ¿en qué año se lanzó el Renault Cadillard? 2015. Según Wikipedia, el Renault Cadillard es un automóvil todocamino del segmento C lanzado al mercado por el fabricante francés Renault en junio del año 2015. Si el Cadillard se lanzó en 2015, ya era hora que llegara la renovación. Y como habéis visto, quien me ha contestado la pregunta es el servicio de órdenes de voz de Google. A ver, si tenemos servicios como este, tan avanzados, el de Google o el Alexa de Amazon, ¿por qué las marcas se empeñan en desarrollar sus propios sistemas de reconocimiento de voz? Hemos probado los de prácticamente todos los grupos industriales y no hay ninguno que dé el resultado y el rendimiento que da este. Entonces, ¿por qué siguen? Si estos sistemas de empresas que trabajan en ello, que es su especialidad, y que van dos, tres, cuatro, cinco o seis pasos por delante, existen, ¿por qué no utilizarlos? Y esto es lo que ha hecho Renault. Ponerse de acuerdo con Google y utilizar sus servicios en el Open Air League. A mí me parece una sabia decisión. En el salpicadero existen numerosos huecos para dejar objetos e incluso un soporte vertical para dejar bien el móvil, bien la llave del coche. Los asientos son grandes y cómodos y pueden estar tapizados en tela, en cuero o en un combinado de alcántara y cuero en las versiones Sprite Alpine, que tienen una serie de detalles decorativos exclusivos como una banderita francesa y el logo Alpine en los apoyacabezas. También pueden ofrecer en opción regulación eléctrica, calefacción y masaje. Por lo que respecta a la calidad de construcción y de acabado, este coche ha dado un paso adelante muy importante con respecto del anterior Katjar, que tenía un aspecto menos cuidado. En el Austral se han utilizado materiales de mayor calidad, el ajuste tiene muy buen aspecto y hay elementos decorativos como la madera de poro abierto o la alcántara que le dan un toque incluso premium. Ángulo de apertura de puerta bastante generoso, no son 90 grados como el Qashqai, pero casi. El hueco sí que es muy grande y una vez dentro estoy con este asiento situado a mi posición de conducción, metro 69 de altura, tengo muchísimo espacio para las piernas, muchísimo. Además, la banqueta es relativamente plana, no está muy inclinada, de manera que esta parte de las piernas queda bien asentada, puedo poner los pies perfectamente incluso debajo del asiento y por lo tanto aquí hay espacio de sobra. Además, tenemos la posibilidad de que esta banqueta sea corredera, en 16 centímetros, de manera que podemos adelantarla para ganar maletero cuando aquí viajan, por ejemplo, niños pequeños en sus sillitas. De este modo también los acercamos más a los pasajeros delanteros, el acompañante al girarse los tendrá mucho más cerca y este asiento, si tiro de aquí, tiene tres posiciones de reclinación. Voy a ver si lo consigo, ahí está. Podemos colocarlo un poco más para acá o más hacia atrás. Por lo tanto, cuando un niño se duerme en su sillita, podemos echarlo un poco más para atrás y estará un poco más cómodo. Es un asiento convencional de tres plazas, una central un poco más estrecha que las dos exteriores, pero con buena anchura y con buena altura también, con la posibilidad además de disfrutar de este techo de cristal que es obviamente opcional y que tiene una cortinita interior para cuando da muchísimo el sol. El equipamiento aquí atrás, un par de tomas USB, salidas de aire, un par de redes para dejar cosas, en fin, lo habitual que encontramos en un coche de este tipo incluyendo el apoyacodos central. Plazas traseras, por lo tanto, amplias, de las más amplias de este segmento. Las versiones tope de gama Iconic, el maletero se abre automáticamente y puede hacerse también en forma manos libres con el pie por debajo. Tenemos una capacidad de 500 litros en las versiones híbridas ligeras y de 430 en las híbridas convencionales. La diferencia está en que debajo del doble fondo, en estas versiones encontramos la batería, pero no la batería del sistema híbrido que va debajo del piso, sino la batería del coche y que además está situada justo en medio. Podemos aprovechar un poco los alrededores, pero está ahí y por lo tanto esto es lo que hace bajar la capacidad de estos 70 litros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si adelantamos la banqueta trasera que es deslizante en 16 centímetros, ganaremos 75 litros extra, tanto evidentemente en una versión como en otra y que si abatimos algo que podemos hacer mediante estos tiradores que tenemos en los laterales del maletero, la capacidad pasa a ser de 1525 litros. La gama de la Austral para nuestro mercado arranca con dos versiones del motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,3 litros, ya conocido en otros modelos de la marca, pero que recibe ahora un sistema de hibridación ligera de 12 voltios y que se ofrecerá en dos versiones de potencia con 140 y 160 caballos. La primera está disponible con un cambio manual de seis velocidades o uno automático de tipo CVT obligatorio en la más potente. El consumo mixto es de 6,1 litros a los 100 kilómetros. Pero sin duda las versiones más interesantes son las híbridas convencionales que combinan un motor de gasolina con dos motores eléctricos. Rinden respectivamente 160 y 200 caballos, esta es la de 200. La diferencia entre este nuevo Austral y el resto de híbridos de Renault, el Arcana, el Clio y el Captur, es que este coche no lleva el motor de cuatro cilindros y 1,6 litros de gasolina, sino un nuevo tres cilindros de 1,2 litros. Es un motor un poco más pequeño, un poco más compacto y sí, de tres cilindros en lugar de cuatro. De los dos motores eléctricos, uno de ellos, el de 50 kilovatios, es de propulsión y el otro se encarga de arrancar el motor térmico, insertar las marchas de la caja automática inteligente que no tiene embrague y de recargar la batería, que ahora es mayor, con una capacidad de 2 kilovatios hora de los que 1,7 son útiles. La particularidad de este coche es que la caja de cambios tiene ahora siete velocidades, cinco, una más que antes para el motor de gasolina y las dos ya existentes para el eléctrico. En comparación con lo que veía hasta ahora que era el motor híbrido del Arcana y del Captur y del Clio, este sistema híbrido del Austral digamos que es una evolución notable sobre todo en términos de potencia. Este motor que estamos probando tiene 200 caballos y realmente se notan los 200 caballos sobre todo en el modo Sport la entrega al pisar es franca y el coche acelera con fuerza además como tiene un cambio más o menos convencional es un cambio un poco distinto de lo habitual porque no tiene embrague pero con marchas convencionales no tiene el efecto digamos tipo CVT que si tienen otros híbridos y esto es de agradecer porque la respuesta se parece mucho más a la de cualquier coche automático. Por otra parte el cambio que como os digo es un poco especial porque insisto no hay embrague y quien iguala la velocidad de giro del motor con la relación de cambio es el segundo motor eléctrico en este coche. Claro, el problema es que no puede en ningún momento utilizarse el cambio de manera manual. Tenemos unas levas aquí detrás pero no son para esto son para incrementar o disminuir la regeneración a la hora de recuperar pero no para cambiar de marcha y entonces el coche va siempre cambiando cuando considera no podemos por lo tanto ni aguantar las marchas ni subir a una marcha superior apurándola es cierto que en el modo sport sí que permite pues precisamente eso que el coche suba más de vueltas el motor suba más de vueltas y cambie más tarde y por lo tanto tenemos un comportamiento un poco más deportivo como el nombre del modo indica pero no podemos hacerlo nosotros yo creo que ese es el único fallo digamos que tiene este sistema híbrido Renault asegura que las versiones híbridas son capaces de circular el 80% del tiempo en ciudad en modo 100% eléctrico lo que significa que pueden ahorrar hasta un 40% del consumo con respecto de un motor de gasolina la marca homologa un consumo medio a partir de 4,5 litros que es uno de los más competitivos en un coche de este tipo y de este peso el consumo en una conducción convencional en autopista a velocidad legal se estabiliza alrededor de los 5 litros aproximadamente luego en carretera depende del ritmo si pones el modo sport y vas más o menos rápido pues puedes hacer del orden de 6 6,5 7 incluso si es cuesta arriba pero luego cuando empiezas a bajar vuelve a bajar y por lo tanto más o menos estaremos sobre 6 litros y es que en mi opinión este es uno de los híbridos más eficientes que existen el coche va mucho rato en modo eléctrico tiene una facilidad enorme para recargar la batería además como podemos forzar que recargue más mediante el modo de recuperación que accionamos con las levas conseguimos que la batería se recargue mucho y de manera muy continua y luego el coche aprovecha muy bien sobre todo cuando no vamos en modo sport cuando vamos en modo confort incluso en modo eco lo que hace es aprovechar muy bien esa energía que va recuperando y la va utilizando para mover el coche en muchas circunstancias incluso a veces cuesta arriba a relativamente baja velocidad en modo 100% eléctrico y eso es lo que provoca este consumo bajo por lo tanto el nivel de eficiencia de este sistema híbrido que ya lo habíamos destacado tanto en el Clio como en el Arcana aquí continúan siendo uno de los elementos diferenciales de este sistema frente a otros híbridos similares sorprende que al menos de momento Renault no utilice la tecnología híbrida enchufable de la que sí disponen sus rivales de Peugeot o Citroën y que ella misma ya utiliza tanto en la gama Megane como en el Captur por otra parte tampoco está previsto que este coche que comparte plataforma con el Nissan Qashqai equipe la tecnología de motor eléctrico con motor de gasolina de tipo generador y Power que monta su primo japonés la marca ofrece dos variantes de chasis una con suspensión trasera por barra de torsión para las versiones de gasolina y otra con eje multibrazo para las versiones equipadas con el sistema de cuatro ruedas directrices cuatro control estas últimas reducen en casi un metro y medio el diámetro de giro al poder girar hasta a cinco grados en sentido opuesto a las ruedas delanteras cuando se conduce a alta velocidad el eje trasero gira hasta un grado en el mismo sentido que el delantero dando al coche una mayor agilidad teórica sobre todo en cambios de carril el cambio de inclinación a favor o en contra se produce a partir de 50 km por hora este es un sistema que Renault lo utiliza desde hace mucho tiempo de hecho lo utilizó ya en los Laguna de hace un montón de tiempo y que al menos en aquellos coches daban una agilidad de conducción sensacional yo en este Austral no me ha dado esa sensación de agilidad que sí me había dado en otros modelos de la marca es como si el coche fuera un poco más torpe y como si esa dirección a las cuatro ruedas tuviera menos incidencia pero sí que es verdad que teniendo en cuenta que esto es un SUV y el peso que tiene bueno pues es un coche relativamente ágil que se desenvuelve bastante bien en carreteras más o menos reviradas para mi gusto la suspensión es un poco blanda y tiende además a rebotar en algunos baches de manera que eso no es que genere menos confianza pero sí que tiene esa sensación de que el coche se mueve un poco más de lo que a mí al menos me gustaría a nivel de comportamiento yo creo que eso es lo más destacable inclina bastante en curva y por lo tanto eso es lo que hace que sea un poco menos ágil de lo que el chasis realmente permitiría porque el chasis está bastante bien resuelto el chasis es mucho más rígido que el del Cajar lo que ha permitido afinar mucho más el trado de muelles y amortiguadores para ofrecer un mejor compromiso entre comportamiento dinámico y confort Renault asegura que la versión de acceso pesa menos de 1400 kilos gracias al uso de aluminio en las puertas y capos y en los brazos de suspensión la dirección la dirección también es nueva es una dirección eléctrica por supuesto pero en la que se han introducido cambios y es una dirección que sin ser muy muy informativa sí que es muy precisa me gusta mucho porque es muy precisa realmente cuando marcas por donde tiene que ir el coche el coche va hacia allí y no hay que estar corrigiendo por lo tanto esto es importante a la hora precisamente de transmitir confianza a mí esta es una dirección que de este tipo de coches de tipo sub que no suelen ser insisto coches muy dinámicos esta dirección está bien está bien resuelta y funciona francamente bien el Austral dispone de la tecnología Multisense de modos de conducción que adapta la dureza de la dirección y la respuesta del motor así como la iluminación del habitáculo y la instrumentación según los modos Eco, Comfort y Sport además de esos diferentes modos de conducción que afectan a la dureza de la dirección y a la respuesta del motor este coche tiene en las versiones tope de gama otros dos modos un modo nieve y un modo off-road pero estos son modos digamos que afectan sobre todo al control de tracción a la manera como funciona para poder salir de situaciones digamos un poco más comprometidas ese modo off-road es un modo muy parecido a lo que en modelos de otras marcas por ejemplo del grupo Stellantis se llama el grip control es decir es un sistema que lo que hace es que el coche busque traccionar mejor sobre superficies resbaladizas dejando patinar un poco las ruedas en busca de grip no es por supuesto un sistema que te permita salir de según qué sitios pero compensa en parte el hecho de que este coche no vaya a tener versiones 4x4 el catjar si las tenía pero en el austral no habrá versiones con tracción a las cuatro ruedas el austral ofrece un montón de ayudas a la conducción ya sean de serie u opcionales hasta 32 según acabados entre ellas destacan el centrado de carril y el control de velocidad activo como primer paso hacia la conducción autónoma y que reduce la velocidad en curvas y rotondas para recuperar posteriormente la fijada lleva también reconocimiento de señales con limitador de velocidad ayuda al aparcamiento con sistema manos libres y cámara de 360 grados también encontraremos detector de ángulo muerto frenado de emergencia hacia adelante y marcha atrás sistema de salida segura de pasajeros o sistema de iluminación matricial con faros de LED el austral se vende en tres acabados equilibrio tecno e icónic y sobre los dos últimos puede añadirse el paquete spital pin de nuestra unidad los precios arrancan en 30.900 euros para el equilibrio de 140 caballos híbrido ligero con caja manual la versión de 160 caballos de ese mismo motor cuesta desde 37.400 euros pero en acabado tecno spital pin y caja automática mientras que la versión de 200 caballos híbrida que hemos conducido en esta primera prueba tiene un precio desde 39.600 euros en acabado tecno y se va a 43.600 en nuestra unidad icónic spital pin estas versiones spital pin las más deportivas montan llantas Daytona de 20 pulgadas logotipos en negro ausencia de cromados y logotipos alusivos la conclusión final es que Renault ha hecho un coche para competir de manera dura en este segmento C sub que es el de más venta en España uno de cada tres coches que se venden a particulares en nuestro país tiene este formato y lo va a hacer con tres elementos clave en mi opinión en primer lugar la electrificación con versiones híbridas ligeras e híbridas convencionales estas últimas con consumos realmente bajos en segundo lugar con un sistema de información y entretenimiento que en mi opinión y marcas premium incluidas es ahora mismo la referencia en este apartado y finalmente una calidad de construcción y una calidad de rodadura muy superiores a las del catjar que es el coche al que sustituye es cierto que no es barato porque arranca por encima de la barrera psicológica de los 30.000 euros pero yo estoy convencido de que se venderá bien y se venderá bien porque probablemente cualquiera que quiera un coche de este tipo y según las ventas son muchos los que lo quieren deberá tenerlo a partir de ahora muy en cuenta Música Música Música